Desde las 4 de la tarde, decenas de indígenas comenzaron a llegar a la Casa de la Cultura para saludar al director del documental, que una vez de pasada por la oía, escuchó un rumor que le generó cierto interés para documentar. Entonces yo me fui a Medellín, a la oía, comenté, ¿qué vamos a hacer con el señor Alejandrino? La familia sacó, pero está entero, está entero, él levanta de noche. Cuando periodista o comunicador de la oía habló con don Raúl. Entonces empezamos a gestionar, gestionar la entrada, porque es costoso la entrada, hasta que nosotros, don Raúl consiguió la entrada, transporte, fuimos, lo trajimos. Todo el documental sucede al derredor del sueño. La mujer que aporta la historia todo el tiempo está en un ir y venir de sus párpados. Ese es el lenguaje. Por dicho medio se comunicó el jaipán Alejandrino, expresando su incomodidad en el lugar de su entierro, y surge este documental. El motivo que hoy nos tiene acá en Urrao es presentarle al grupo humano que hicimos un documental hace dos años, que se llama El segundo entierro de Alejandrino. La historia la estuvimos preparando durante seis meses. A los seis meses de preparación decidimos venir a rodar, conseguimos unos recursos mínimos para rodar, con algunos amigos, con algunas entidades que nos aportaron. Y después de rodada, pues quedó muy bien hecha y quedó tan bien hecha que se ha ganado un montonón de premios internacionales. Entonces, en este momento estamos acá devolviéndola a la comunidad, porque ya vamos a estar próximos a estrenarla. Entre risas y vocablos en Embera, la comunidad quedó a gusto con el lenguaje utilizado y con la forma de narrar la historia. Y entre lágrimas y conmoción, se espera que sea estrenada de manera oficial el año entrante en el municipio. ¡Gracias!